Solo queda entre él, el padrino y yo Andamos en la boda, en la boda chela Andamos en la boda, en la boda chela Andamos en la boda, en la boda chela Andamos en la boda y vamos a bellicear ¡Rico, rico! Andamos en la boda, en la boda chela Andamos en la boda, en la boda chela Ya andamos en la boda, en la boda llena Andamos en la boda, ya me amaneció Con esas palmas arriba ¿sabes? ¡Arriba! 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 ¡Arriba las mujeres tuve ganas! Héctor, dígame Dígame presumite que siempre que venimos por acá de este lado de la Unión Americana La raza mexicana es bien desmadrosa, compadre ¿Será cierto allá? Y a veces hace que le vamos a ir ganando Párenle el huevo que viste Muchachos, muchachos, vamos a poner por acá A ver si es cierto, a ver si es cierto que los mexicanos todos bien desmadrosos, eh Se digo ¡Eeeh! 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 ¡Y esas mujeres hermosas! Sí, sí, son muy bien desmadrosos, ya vi que sí Vamos a ver el ritmo Algo de esta canción que seguramente se va a recordar A través de 28 años Nos ha acompañado para todos ustedes Se llama... ¡Se llama el Tenderete! ¡Y vamos a bailar! ¡Eeeh! 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 El Tenderete es un animal ¡Eeeh! 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 ¡Adiós, muchachos! ¡Adiós, muchachos! ¡Hasta que amanezca! ¡Y que se escuche el grito de la mujer más hermosa!